Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches, tengan todos ustedes hermanos y hermanas como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección del día de hoy que se encuentra en el capítulo 5 de Mateo y el capítulo 6 de Lucas. Lleva por título Bienaventurados Sois. El título se encuentra en Mateo 5.11 y esta lección comprende de mañana 13 a el siguiente domingo 19 de febrero. Me hago a un lado para que ustedes puedan tomar una captura de la pantalla si así lo desean. Más, esta es una lección que a mí me emociona mucho. Esta es una oportunidad en la que usted y yo vamos a tener de saber exactamente qué es lo que Jesucristo nos enseña para que podamos ser felices. De hecho, la palabra bienaventuranza es una palabra que indica el hecho de que somos bendecidos, que somos felices. Entonces, ¿cómo es que podemos llegar a vivir una vida más plena cuando vivimos de una forma? Especialmente de la forma en que Jesucristo enseñó a sus discípulos y a esta multitud. Jesucristo viene a enseñar una ley mayor. No viene a abrogar una ley, la ley de Moisés, pero viene a cumplirla y viene a enseñar una ley mayor. Este Mateo 5, este capítulo de Mateo 5, nos habla de cómo es que este gran discurso o este gran sermón, que se conoce como el sermón del monte, ¿cómo empieza? ¿Cómo es que Jesucristo lo da a todos sus seguidores? Nos vamos a dar cuenta de que en este sermón, Jesucristo le va a hablar a una gran multitud de tal forma que ellos entiendan que el Evangelio, que el llegar a ser perfectos, y en un momento vamos a definir esta palabra un poco más de acuerdo al griego y lo que significa, ¿cómo es que llegar a ser perfectos debería de causarnos una gran felicidad? Debería de causarnos un gran deseo de poder disfrutar esta vida en la que estamos, en este camino estrecho y angosto que nos lleva de regreso a vivir con Dios. Nos hablará de cómo nosotros podemos llegar a ser la luz del mundo. Y cuando dice que lleguemos a ser la luz del mundo, tal vez no se refiere a que seamos como cuando vamos manejando y viene alguien de frente y le echamos las luces altas por cualquier razón o queremos nosotros ser el centro de atención en otras situaciones. De hecho, es más que nada, nos enseña cómo es que nosotros podemos vivir una vida feliz y al mismo tiempo también hacer felices a todos los que nos rodean o por lo menos que otras personas se sientan felices, cómodas cuando estén alrededor de nosotros. Este es un gran sermón, es un gran discurso que pareciera hubiera sido una conferencia general en el tiempo de Jesucristo, donde junta a todos en un monte y les habla acerca de estas cosas, de esta ley mayor, de estas situaciones en las que cada uno de estas personas puede vivir y llegar a ser perfectos. La palabra perfecto, y quiero definir esto porque al final del capítulo 5 todos hemos leído esa escritura que a veces nos ha causado, tal vez hasta quitado el sueño, nos ha causado estrés, porque en el sentido que nosotros leemos la palabra perfecta, que creemos que es ser sin error, a veces eso de hecho en lugar de animarnos nos desanima porque pensamos yo nunca voy a ser perfecto, o sea sin error, entonces para qué me esfuerzo. Esta escritura dice, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro padre que está en los cielos es perfecto. Si leyéramos un poco en el libro de Mormón en 3 Nefi 12, cuando se dan estas mismas, tal vez estas mismas bienaventuranzas las da Jesucristo ya en las Américas, en las Américas él sí dice como vuestro padre o como yo, que sed perfectos como nosotros. En este caso Jesucristo, él sabía que todavía estaba en esta tierra, que todavía no había resucitado, que todavía no había cumplido su misión completa. Así que en este caso Jesucristo les dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en el cielo. Es perfecto. Él no da una lista de personas o de hombres o mujeres que fueran perfectos. Perfecto solamente había uno y era su padre. En este caso Jesucristo estaba ayudando a toda la multitud a que pudieran comprender que iba a ser por las enseñanzas de Jesucristo, por su sacrificio, por lo que él vino a enseñar, que nosotros podemos llegar a ser perfectos. como lo dijo en el libro de Mormón, en el en el templo, en el sermón del templo, ya en Saraemla. Podemos llegar a ser como Jesucristo. Es perfecto, igual que su padre. Esta estas bienaventuranzas con las que él abre este sermón. Nos van a tal vez. a dar un par de no quiero decir explicaciones, pero sí nos van a dar un par tal vez de definiciones de lo que significan estas bienaventuranzas. Bienaventuranzas viene de la palabra en latín beatus, que significa ser feliz o poder lograr una felicidad, lograr cualidades que puedan hacernos feliz. Y otra vez, si lo comparamos con segundo Nefi 2.25, donde hemos leído que Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. Estas bienaventuranzas y algunas de las situaciones que vamos a ver aquí nos pueden enseñar que realmente podemos ser gozosos al esforzarnos por llegar a la meta de ser perfectos. Perfectos quiere decir completo o plenamente desarrollado, terminar algo. Y eso viene de la palabra en griego teleios. Teleios no significa ser sin mancha o ser sin error. Más bien quiere decir terminar, completar, estar plenamente desarrollado en lo que nosotros buscamos. Y lo que nosotros buscamos es pasar por esta vida de probación, es pasar por esta prueba para llegar a vivir a la presencia de Dios. Definitivamente cuando nosotros leamos esta escritura, espero que podamos comprender, así como el Elder Holland en su discurso de octubre del 2017, donde él habla acerca de esta escritura, y de hecho su discurso se llama Sed pues vosotros perfectos con el tiempo, que podamos darnos cuenta de que tal vez en este momento yo estoy aquí abajo y quiero llegar a sed perfecto. Hay un gran, tal vez una gran separación de donde estoy yo ahora a poder completar, y no quiero decir ser perfecto, sino completar la prueba que estamos pasando. Todo esto lo vamos a lograr. Esta, esta separación que existe entre nosotros y llegar a ser perfectos, Jesucristo es quien nos va a ayudar a cubrir toda esta separación. De hecho, ya lo hizo. Él en la cruz ya cubrió y ya pagó esta imperfección que nosotros pudiéramos tener. Ahora, no quiero decir que con esto ya nos ganamos la gloria. Lo que quiero decir es que podemos tener la seguridad de que mientras nos estemos esforzando por vivir de la forma en que Jesucristo invitó a sus seguidores a vivir, una, seremos felices, y dos, llegaremos a ser perfectos. completaremos nuestra prueba, la pasaremos, terminaremos, y seremos desarrollados plenamente para que cuando nos presentemos ante Dios, digamos, aquí estoy, ahora comprendo todo lo que nos invitaste a hacer. En el versículo 1 de Mateo 5, creo que encierra mucho lo que este sermón quiere darnos a entender. Creo que desde este punto podemos darnos cuenta la razón por la que Jesucristo da este gran discurso. Leyendo el versículo 1 de Mateo 5, dice, Tal vez podríamos leer este primer versículo y decir, bueno hermano Valle, o Pepe, ¿qué quiere decir esto? Tal vez no nos da mucha información. Sin embargo, Mateo, al ser un judío y hablarle al pueblo judío para que ellos pudieran comprender con los simbolismos que había en el Antiguo Testamento tratando de demostrar Mateo que Jesús es el Cristo, dice, y al ver las multitudes subió al monte y se sentó. Jesucristo era el nuevo Moisés, de hecho, así se habla al principio de los libros sinópticos. el Jesucristo fue comparado con Moisés. Moisés recibió una ley en el monte Sinaí. Él fue y habló con Dios, subió a la montaña, recibe la ley y la trae. En este caso, Jesucristo, él viene a dar esta nueva ley, esta ley mayor. Pero se me hace interesante que Mateo dice, él estaba en medio de la multitud y sube al monte. Otra vez, para ejemplificar eso que pasó con Moisés, que la gente al escuchar esto, porque ellos estaban familiarizados con toda esta enseñanza, pudieran ver a Jesucristo como este profeta que venía a enseñarles una ley, que venía a decirles la forma en que podían llegar a vivir y regresar con Dios. Jesucristo, de hecho, en nuestras vidas, creo que él nunca nos va a forzar a hacer las cosas. Esto me encanta que dice, sube al monte y se sienta y después dice, y vinieron a él sus discípulos y se entiende que al venir sus discípulos también la multitud viene porque era una multitud grande. Qué hermosa enseñanza de que aún en nuestras vidas, tal vez Jesucristo va a estar en el templo, va a estar en nuestras reuniones sacramentales, va a estar en una situación esperando a que usted y yo vayamos a él. Jesucristo no va a obligar a nadie a ser perfecto. Él va a decir, aquí estoy y si tú lo deseas, así como en la clase pasada hablamos de que la conversión viene solo si nosotros dejamos a que Jesucristo lo haga en nosotros, él se va a ir al monte, va a esperarnos a que nosotros seamos instruidos. Qué hermosa explicación aquí porque espero que en este momento el Espíritu nos esté haciendo saber o testificando que nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión, o sea, utilizar nuestro albedrío para recibir la ley mayor. Nos vamos a dar cuenta en unos momentos de que la ley de Moisés tal vez y no estoy seguro si lo voy a mencionar correctamente pero espero ustedes me comprendan, tal vez la ley de Moisés no dejaba que ninguno de los seguidores de la ley de Moisés pensara por sí mismo, era tienes que contar los pasos el día domingo, tienes que hacer esto, no puedes hacer lo otro, entonces las decisiones casi casi estaban tomadas por la multitud, por los seguidores de la ley de Moisés. En este caso nos vamos a dar cuenta que Jesucristo al dar el sermón del monte él va a permitirle a usted y a mí decidir lo que hagamos, él va a decir ya te he dicho cómo ser feliz, sin embargo si quieres probar otra cosa se te es permitido, tú vas a vivir con las consecuencias, yo estaré aquí para cuando te arrepientas, sin embargo se te es concedido que tú aprendas por tu propia experiencia, es algo muy parecido a lo que está pasando o a lo que pasó en la conferencia general pasada con el folleto de por la fortaleza de la juventud, los jóvenes tal vez ya no se les dice no puedes ver esta película o no puedes hacer esto o no puedes salir con alguien hasta acá o esto o lo demás, los jóvenes tal vez en algún momento tenían una pregunta y iban a ver que dice la fortaleza para la juventud aquí dice que no puedo hacer esto pero tengo ganas de hacerlo y tal vez tan solo por decir yo obedezco así como los judíos y la ley de Moisés decía no lo voy a hacer pero su corazón estaba queriendo hacer algo diferente en este caso cuando un joven o una joven vaya a el folleto de la fortaleza de la juventud y busque ¿puedo ver este tipo de películas? el folleto y estoy tal vez parafraseando o cambiando algunas de las invitaciones no cambiando sino adaptando a a esta conversación lo que el folleto diría diría joven trata de ser como Cristo ¿qué haría Jesucristo si estuviera en tu lugar? se dan cuenta que la ley de Moisés era tal vez expresiones externas de lo que las personas tenían que hacer sin embargo una relación con Dios no existía como tal porque ya se les había dicho que hacer en este caso en el sermón del monte Jesucristo nos dice a nosotros lo que yo busco es de que te parezcas más a mí que seas más como mi padre que es perfecto que el cambio sea de adentro hacia afuera y que tus acciones sean el reflejo de lo que tú llevas en tu corazón así que él al dar este sermón él empieza con unas bienaventuranzas diciendo al pueblo ustedes son bendecidos por esto y por esto y por esto quiero que veamos un pequeño video de cuando estuvimos en el en este monte alrededor o más bien que está a un lado del mar de Galilea donde se puede ver todo el mar de Galilea y desde allí voy a leer las bienaventuranzas después de ver este video regresamos para hablar un poco de ellas y continuar con la lección estamos caminando ahora en lo que tradicionalmente se conoce aquí en el área del mar de Galilea como el monte de las bienaventuranzas donde Jesucristo da el sermón del monte aquí a un lado del mar de Galilea Jesucristo se habría sentado con una gran multitud y habría hablado les habría enseñado de muchas cosas él habría tenido a una gran multitud y les habría enseñado muchas cosas especialmente cómo ser mejores cómo tener una vida mejor con sus con su prójimo así que caminemos hacia donde está toda la gente y podemos leer algunas de las bienaventuranzas y algunas cosas de el sermón del monte que no Con el mar de Galilea al fondo y desde aquí, donde Jesús dio el sermón del monte y las bienaventuranzas, quisiera leer las bienaventuranzas para todos nosotros. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Espero que estas bienaventuranzas hayan resonado en nuestro corazón y nos den un testimonio de que realmente la esperanza que estas bienaventuranzas nos dan es que algún día, a pesar de todo lo que estemos pasando, podremos regresar a vivir con Dios. Espero que este video que acabamos de ver pudiera haberlos transportado tal vez hasta ese lugar donde Jesucristo estuvo y le dijo a las personas cómo podían ser felices. Y vamos a pasar muy rápido por lo que acabamos de leer. Pero sí quiero que ustedes puedan ver que aunque yo los puse aquí las bienaventuranzas como una ley progresiva tal vez o como una instrucción progresiva donde empezamos como pobres de espíritu y tal vez vamos a ser perseguidos y que esto nos va a llevar a ser perfectos. No quiero que ustedes piensen que esta es una escalinata que deberíamos de tomar paso a paso. De hecho, espero que ustedes puedan verlo como una invitación a que cuando estemos pasando por estas etapas de nuestra vida, estas etapas de nuestra conversión quiere decir que estamos un paso más cerca de completar nuestra prueba. En el versículo 3 dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu no quiere decir aquellos que están sufriendo, siendo humildes y que no tienen tal vez muchas cosas más bien si yo lo viera como una parte de mi proceso de progreso y de arrepentimiento. Tal vez pobres de espíritu es cuando sentimos que debemos de cambiar. Cuando reconocemos que sin Jesucristo no somos nadie y queremos empezar a llevar una vida diferente. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. En ese proceso de conversión, cuando yo reconozco que necesito a Dios, tal vez empiezo a llorar y empieza a haber un cambio en mí de que esas lágrimas empiecen a lavar mi alma para yo poder permitir que la sangre expiatoria de Jesucristo haga su función y me limpie y me purifique. O sea que dice recibirán consolación porque Dios y su o más bien Jesucristo y su expiación nos harán sentirnos mejor. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra como heredad. Cuando nosotros ya tuvimos este cambio, cuando reconocimos, cuando lloramos, somos mansos, quiere decir que empezamos a dejar a que Jesucristo, su evangelio, Dios, obre en nosotros. O sea, nos volvemos como niños pequeños y de los tales, de los niños pequeños, es el reino de los cielos. En el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Después de que hemos dejado, o perdón, me estoy brincando el 6, más bien, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Una vez que nosotros nos hemos convertido como niños, le decimos al padre, padre, quiero saber qué es lo que tú tienes para mí. Me da un hambre de conocer el evangelio, de conocer sus enseñanzas y de aplicarlas. Cuando digo que la queremos aplicar, entonces nos volvemos misericordiosos. Ahora sí, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Hasta que no hay un cambio en nosotros y nos volvemos mansos, humildes, queriendo saber más, teniendo hambre de justicia. Y hasta que empezamos a recibir esta ley o estas escrituras que nos cambian, ¿cómo la aplicamos? Siendo misericordiosos con los demás. Empieza el cambio por nosotros y después empezamos a reflejar lo que nosotros hemos sentido dentro de nuestro corazón y empezamos a ofrecerlo a las demás personas a través de la misericordia. Y con esto, hermanos, quisiera que pudiéramos pensar que al ser misericordiosos, siempre recibiremos la misericordia de otros porque así es como funciona la vida, así es como funciona el evangelio. Si yo ofrezco amor, si ofrezco una mano, también la recibiré. Si ofrezco misericordia, cuando yo la necesite, también la recibiré. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Después de ser misericordioso, nuestro corazón se ha limpiado. Nuestro corazón está listo para ver a Dios. Nuestro corazón está puro para que podamos llegar a recibir la plenitud de su evangelio, de su amor, de su expiación. Una vez que ya hemos recibido este gran cambio, entonces nos volvemos bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué interesante que cuando nosotros, en lugar de crear conflicto, tratamos de evitarlo y tratamos de no ser partícipes de ningún conflicto y tratamos de crear paz, entonces se nos llama hijos de Dios, porque Dios realmente es, él siempre quiere la paz. Y bienaventurados los que padecen persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Se dan cuenta que en el versículo 3, pobres de espíritu, fíjense qué interesante. Por eso es que lo puse aquí, tal vez en estos pasos, para que podamos comprender este punto que quiero mencionar. Pobres de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Y qué dice de los que son perseguidos? Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Así que sí, en estas bienaventuranzas, desde el momento en que yo quiero cambiar, hasta el momento en que tal vez ahora ya somos, tal vez perseguidos por nuestra convicción, porque somos diferentes, porque realmente quiero llegar a vivir con Dios. En estas, en este primero y en esta última bienaventuranza, tal vez dice de ustedes es el reino de Dios al esforzarse por vivir todas estas invitaciones que yo les hago. Ahora, esa es una forma de nosotros poder ver este, este, este gran inicio del discurso. Sin embargo, y lo podemos ver como si fuera eso, como un proceso de cambio, un proceso, tal vez paso a paso de cómo llegar a ser perfectos. Sin embargo, yo quisiera también que pudiéramos de quiénes estaban conformada esta multitud, porque tal vez si lo viéramos como paso a paso para llegar a ser perfectos o llegar a completar nuestra prueba, no estoy seguro si Jesucristo lo habría mencionado a ellos de esta forma. Esta es una gran aplicación para nuestras vidas el día de hoy. Sin embargo, la multitud que le siguió estaba conformada por los siguientes o las siguientes personas. En el capítulo 4 de Mateo vemos que había pescadores. Nadie los conocía. Simón Pedro, sus hermanos y había otras personas. Entonces, imagínense por un momento el tipo de multitud que había y que estaba escuchando estas palabras. Versículo 24 de Mateo 4. Y su fama se extendió por toda Siria y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos y los endemoniados y los lunáticos y los paralíticos y los sanó. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea. Si nosotros pudiéramos ahora escuchar estas bienaventuranzas de tal forma que le estaba hablando a esta gente que estaba endemoniada, que estaba enferma, ¿Cómo es que Jesucristo me puede decir a mí cuando estoy pasando una situación difícil? Bienaventurado porque estás sufriendo. Nosotros nos quedaríamos así como Jesucristo. Perdón, ¿Qué me dijiste? No ves el dolor por el que estoy pasando. No ves que estoy enfermo. No ves que me voy a morir de cáncer. No ves que no tengo ni para comer. Y él les dice bienaventurados porque sufres, bienaventurado porque lloras. Toda esta multitud estaba allí buscando a Jesucristo porque veía una fuente de su sanación, una fuente para su salvación. Le seguían, lo siguieron al monte porque decían, quiero que tú me salves, quiero que tú me enseñes. La mayoría de esta multitud tal vez estaba sin esperanza. Tal vez vivía en una situación en la que los judíos decían, ustedes son lo más bajo que puede existir entre nosotros porque están enfermos, son leprosos, tienen demonios. Nadie los va a permitir o les va a permitir entrar a sus sinagogas. Ellos y ahorita vamos a ver en Lucas por ahí donde dice que todos le seguían en Lucas 6. Le seguían porque muchos de ellos solamente querían tocar su manto porque sabían que él los podía salvar y sanar. Es por eso que esta multitud estuvo allí. Ahora se dan cuenta hermanos y hermanas que aún cuando nosotros estemos tal vez viendo esta aplicación en la que en la que podemos ver un progreso de donde empezamos hacia cómo ser perfectos. También esto es una gran esperanza para decirle a usted y a mí que no importa la situación en la que estemos. Nosotros somos bendecidos somos bendecidos. Eso es lo que significa la palabra bienaventuranza. Usted y yo somos benditos por el hecho de que le queremos seguir. Aún así sea porque no tenemos a quien más recurrir. Y Jesucristo es el único que nos puede salvar. Así que hermanos creo que es es una oportunidad muy muy bonita que tenemos como familia para ver el gran amor que Jesucristo tuvo por cada uno de nosotros de tal forma que vino a enseñarnos cómo llegar a ser mejores, cómo poder parecernos a él, pero al mismo tiempo cómo ser benditos y saber que podemos ser felices aún que estemos pasando por una situación difícil. Ahora. Cuando. Jesucristo termina estas bienaventuranzas y les dice a ellos. Ustedes son benditos por todas estas cosas. Jesucristo les va a dar un par de analogías. Una que es con sal y otra que es que habla cerca de la luz. En el versículo 12 y esto es tal vez va a resumir todo lo que mencionamos hace un minuto. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y enseguida entra o continúa su discurso diciendo vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que será echada y fuera y hollada por los hombres. Tal vez para ustedes y para nosotros, tal vez no tenga un gran significado la sal. Y para nosotros, cuando cocinamos, tal vez si ponemos sal, van a traer algunos de los sabores de la comida. Eso es tal vez lo que nosotros podemos imaginarnos. Sin embargo, en el tiempo de los judíos o en el tiempo que Jesucristo estaba, Y otra vez, Mateo, hablándole a los judíos, la sal tenía una parte importante dentro de los rituales del templo. De hecho, la sal se utilizaba para los sacrificios. Y cuando ellos escuchaban, Ustedes son la sal. Básicamente, un sacrificio no podía llevarse a cabo a menos que hubiera esa sal. La sal en la antigüedad no era tan común como ahora. Los que controlaban la producción de sal eran gente muy rica. Así que Jesucristo decirles, Ustedes son la parte importante de todo esto que estamos haciendo. Le dio un sentido a ellos, a sus seguidores, de responsabilidad y decir, Oh, ahora entiendo. Si yo pierdo mi sabor, como dice el versículo aquí, o si yo me contamino con todas las cosas que hay en el mundo, tal vez no voy a poder participar de su obra. Tal vez no voy a poder continuar ayudando. Jesucristo les da esta analogía para decirles, Ustedes son los que van a ocasionar o van a ayudarme a llevar a cabo este gran cambio en todas las naciones. Después de que él les explica esto y lo entienden desde el punto de vista del Antiguo Testamento, de la Torá, de lo que ellos han aprendido, les dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesucristo igualmente les está diciendo, así como lo mencioné al principio de la clase, y como la sala es tan importante, la luz que nosotros podamos traer a las demás personas es algo que él nos invita a poder llevar por él. Jesucristo no está aquí presente el día de hoy, tal vez en una forma corporal como usted o como yo, mas él ya nos dejó las instrucciones de lo que usted y yo podemos ir a hacer y mostrarle a todos aquellos que hemos cambiado. Después de que hemos pasado por este proceso, después de que hemos comprendido esto, esta luz es la que nos va a hacer diferentes a las demás personas. Y no lo digo esto con un sentido de presunción. Más que nada es cuando nosotros recibimos este cambio, nuestro cuerpo se llena de luz y esa luz se va a ver a kilómetros, se va a ver cuando usted entra a una reunión, se va a ver cuando usted llega al trabajo, se va a ver cuando usted se sube al taxi. La persona va a decir que hay diferente de esta persona. Lo vemos con los misioneros y a veces pensamos o lo queremos atribuir a la corbata y a la camisa blanca. Pero más que nada es que cuando estamos en el servicio de nuestros semejantes, solo estamos en el servicio de vuestro Dios, pero cuando hemos recibido este cambio, esa luz se empieza a esparcir y hacer notar. Así que no la podemos esconder estaría en los siguientes versículos y me voy a saltar el 17 porque voy a regresar aquí, pero Jesucristo como el Dios que dio a Moisés, Jehová, la ley que se le dio en el monte Sinaí, Jesucristo viene y aquí les va a dar una actualización de lo que es la ley. Nosotros tal vez decimos que es una ley mayor, más para ellos era una actualización. ¿Y por qué lo hizo Jesucristo? Porque él fue quien dio la ley en el monte Sinaí. Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Así que él, de acuerdo a la situación que estaban viviendo, él podía venir y decir, ahora necesito que hagas esto. Qué interesante que en este tiempo y que agradecido estoy y deberíamos estarlo todos nosotros, de poder tener profetas que hablan con Dios y pueden actualizar la ley de acuerdo a lo que vivimos nosotros. Regresando al ejemplo de los hombres jóvenes, este es un gran ejemplo por la fortaleza de la juventud. Este folleto ha sido actualizado de acuerdo a lo que Dios ha revelado a sus profetas. Así que Jesucristo del 27 en Mateo 5 del 27 al 47 da algunas actualizaciones o correcciones, tal vez así lo podemos decir de una forma, a la ley de Moisés. Versículo 20. Y no voy a tocar todas, pero sí un poquito de algunas. 27. Oíste que fue oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. En este caso, el hecho que dice no cometerás adulterio tal vez era la expresión externa. La ley de Moisés decía si te agarramos o si te vemos cometiendo adulterio, está mal y vas a ser juzgado. Jesucristo en esta ley mayor que le da dice yo no te voy a juzgar por lo que por lo que veo que haces. Tú solo vas a poder recibir ese juicio desde el momento en que no controlas tus pensamientos. ¿Se dan cuenta cómo es que esta ley mayor no nos obliga, como tal vez forzaba hasta cierto punto a los judíos a hacer algo, sino más que nada a controlar el hombre natural que va dentro de nosotros? También fue dicho cualquiera que repudia a su esposa dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su esposa a no ser por causa de adulterio que ella cometa adulterio y el que se casa con la repudiada cometa adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos no jurarás falsamente, sino que cumplirás los leyes de cumplirás al señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera ni por el cielo ni por lo que está arriba en el cielo. Todas estas actualizaciones de la ley que Jesucristo da tienen que ver con la parte de nosotros, de adentro, de lo que está en nuestro corazón. Versículo 38, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo, antes bien a cualquiera que te golpee en la derecha, vuélvele también la otra. Y se dan cuenta, hermanos y hermanas, que todo esto básicamente nos invita a no solamente expresar físicamente algo, sino controlar lo que llevamos dentro. Una de estas leyes en la antigüedad, en la ley de Moisés, que me gustan, y tal vez con esto voy a tal vez ejemplificar todo lo que estamos o hemos estado hablando en esta actualización de la ley. Está en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Una vez más, sabemos que no, sabemos que matar es, es un pecado muy grave. Sin embargo, tal vez lo que nos lleva o podía o podría llevar hasta esta situación es el enojo. Y Jesucristo nos invita a que ni siquiera nos enojemos, a que perdonemos nuestro enemigo, a que si alguien nos usa sin escrúpulos, podamos comprender y podamos perdonar. Si alguien nos pide la túnica, que también le demos la capa. El élder Holland, en su discurso de sed pues vosotros perfectos con el tiempo, da una explicación a todas estas cosas que Jesucristo estaba actualizando. Y me encanta porque en este párrafo creo que vamos a poder darnos cuenta de acuerdo a lo que un apóstol del Señor habla. El élder Holland dice cuando estaba explicando esta actualización de la ley que Jesucristo dio, dice En todo caso, estoy agradecido de saber que a pesar de mis imperfecciones, al menos Dios es perfecto, que al menos Él es capaz, por ejemplo, de amar a sus enemigos, porque con demasiada frecuencia, debido al hombre o mujer natural en nosotros, ustedes y yo a veces somos ese enemigo. Cuán agradecido estoy de que al menos Dios puede bendecir a aquellos que lo ultrajan, porque sin querer o queriendo, en ocasiones todos lo ultrajamos. Estoy agradecido de que Dios es misericordioso y pacificador, porque yo necesito misericordia y el mundo necesita paz. Por supuesto, todo lo que decimos de las virtudes del Padre, también lo decimos de su Hijo unigénito que vivió y murió con la misma perfección. Se dan cuenta, hermanos y hermanas, de que cuando Jesucristo les está hablando a esta multitud de las cosas que deben hacer como una muestra de que están viviendo la ley, se refiere a nosotros mismos. A veces nosotros mismos somos los que ultrajamos a Dios, somos los que no damos misericordia, somos los que no seguimos su ley. Pero el Elder Holland dice, estoy agradecido de que por lo menos Dios, Él puede hacer todas estas cosas, porque por medio de su Hijo Jesucristo, Él me puede cambiar. Así que, hermanos y hermanas, en esta ocasión espero que podamos darnos cuenta que la ley mayor, aunque pareciera que nos pone en una desventaja en el mundo, porque al decirnos si alguien te hace mal, perdónalo, si alguien te pega en una mejilla, pon la otra, si alguien te roba o te pide tu túnica, dale la capa. En el mundo del día de hoy podríamos pensar, esta ley mayor me hace inferior, porque se nos ha enseñado que mientras yo tenga la autoridad, mientras yo tenga el poder, yo puedo decir cómo se hacen las cosas y cómo llevar a cabo lo que queremos hacer. Sin embargo, Jesucristo nos dice, el que quiera ser el mayor, tiene que ser el siervo de todos. démonos cuenta que al nosotros ejercer nuestro albedrío, al nosotros obedecer esta ley mayor, no es una seña o señal de inferioridad, más que nada, es una muestra de el cambio que ha habido en nosotros, de cómo es que nos hemos convertido en pacificadores y sabemos que Dios peleará nuestras batallas. en realidad eso es lo que esta ley está diciendo. Tú, si alguien te robara y trataras de ir por esa persona y trataras de hacer justicia, tal vez tu justicia es mucho menor que lo que yo le podría dar si dejas este problema en mis manos. si alguien te pega en una mejilla pon la otra porque si tú quisieras pelearte con él y tal vez lo tiraras a esa persona o ese problema, tu justicia es mucho más pequeña de lo que mi justicia es. Permíteme a mí juzgar en todas las cosas. tú solamente anda por esta vía recta aunque te vayas tambaleando continúa por la vida por la vía recta esforzándote por ser más como Jesucristo. Ahora y tal vez para ir concluyendo con la clase en el capítulo 6 de Lucas voy a pasar rápido por todo este capítulo ustedes lo pueden estudiar como familia más detenidamente pero los fariseos todos estos judíos vieron a Jesucristo y sus discípulos tomando espigas y tal vez restregándolas con la mano comiendo y decían ¿por qué hacéis ilícito en los ¿por qué hacéis lo que es ilícito en los días de reposo? Jesucristo siempre fue acusado de hacer las cosas que estaban incorrectas el día de reposo y pareciera que a Jesucristo siempre estaban viendo qué es lo que iba a hacer o dejar de hacer el día de reposo para los judíos el día de reposo era y continúa siendo algo muy estricto hasta los pasos que pueden tomar miden y cuentan y Jesucristo él les dice bueno nosotros hacemos porque en algún momento David se comió los panes de la proposición y tal vez Jesucristo estoy parafraseando aquí los los primeros diez versículos en los que Jesucristo menciona al rey David porque el rey David para los judíos era una persona muy importante así que les dice si él lo hizo entonces es algo que nosotros o ustedes deberían entender que cuando en el día de reposo se se tiene que hacer algo bueno o se tiene que hacer algo para el provecho de alguien se puede hacer en este tiempo pareciera que nosotros en muchas ocasiones a veces somos como los judíos que medimos la dignidad o si medimos la dignidad de una persona o el cambio de una persona en lo que hace o deja de hacer un domingo hay un ejemplo por ahí muy bonito en el que Jesucristo sana a una persona que tenía una mano muy mal en el versículo seis dice y aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y había allí un hombre que tenía seca la mano derecha y le acechaban los escribas y fariseos para ver si sanaría el día de reposo a fin de hallarle y de acusarle imagínense estos fariseos y los escribas en lugar de tal vez de vivir el día de reposo ayudando a las personas se preocupaban más por lo que las otras personas hacían porque no lo estaban viviendo de la forma en que ellos lo vivían así que jesucristo en la sinagoga le dice a este hombre levántate y ponte en medio y él levantándose se puso de pie jesús les dijo os preguntaré una cosa y lo preguntamos aquí a todos ustedes es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla después de que jesucristo hace esa pregunta le dice a este hombre extiende tu mano la toca es salvo estos fariseos se llenan de ira y qué interesante que los judíos o estos fariseos y escribas diciendo que vivían el día de reposo y en el día de reposo ellos tenían leyes estrictísimas habían puesto ley sobre ley para proteger este mandamiento de santificar el día de reposo habían puesto tantas capas para proteger esta ley que no podían hacer casi nada sin embargo ellos en el día de reposo estaban juzgando a jesucristo por haber hecho una obra buena hermanos y hermanas espero que en esta ocasión podamos darnos cuenta que así como dice aquí en lucas 6 en el versículo 41 por allí que podamos darnos cuenta que a veces nosotros nos convertimos en estos fariseos y escribas al ver la paja en el ojo de alguien cuando nosotros tenemos una viga en nuestro ojo no no permitamos que el sentido o ese sentimiento de que estamos guardando la ley nos hace mejor que otros de hecho en lucas dice en el versículo 27 amada a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen porque continúa diciendo qué mérito qué mérito hay si solamente amamos aquellos que son buena onda con nosotros qué mérito hay si es que no nos molestamos con los que realmente siempre son buenos amigos de nosotros más bien versículo 36 de lucas 6 sed pues misericordiosos como también vuestro padre es misericordioso y seamos semejantes al hombre cuando edifica una casa que edificó y puso el fundamento sobre la roca estoy parafraseando el versículo 48 y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre esa roca Jesucristo es la roca Jesucristo es la ley Jesucristo dio la ley de Moisés y él no vino y no pensemos que he venido para abrogar la ley o los profetas he venido no he venido para abrogar sino para cumplir él nos vino a dar esta ley a todos nosotros para que podamos utilizar nuestro albedrío para que podamos ejercer los deseos de nuestro corazón y eso nos haga perfectos nos permita terminar esta carrera nos permita terminar esta prueba pareciera muy sencillo que ahora nosotros podemos decidir por nosotros en esta ley y aún para los jóvenes en el folleto de para la fortaleza de la juventud sin embargo el elder Holland dice me apresuro a decir que centrarnos en los logros del padre y del hijo en lugar de en nuestros fracasos no nos da ni un ápice de justificación para vivir una vida indisciplinada ni para rebajar nuestras normas no desde el principio el evangelio ha sido para perfeccionar a los santos hasta que lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo hermanos y hermanas espero que el día de hoy hayamos podido sentir en nuestros corazones que Jesucristo nos ha dado la oportunidad y tal vez la forma en que nosotros podemos llegar a ser perfectos en que nosotros podemos llegar a cumplir y a terminar esta prueba aún así nosotros hagamos todas estas cosas y suframos y cambiemos algo que usted y yo nos tenemos que dar cuenta es que no vamos a ser salvos por nuestros propios méritos Jesucristo es el único que nos puede salvar nosotros podemos hacer todas las cosas que la gente vea todas las expresiones externas que puedan decir o que puedan aparentar wow este hermano si vive el evangelio sin embargo esta nueva ley nos cambia de adentro hacia afuera nos cambia de tal forma de que cuando dejemos que Jesucristo sea parte de nuestra vida todas las demás personas se darán cuenta de nuestra luz porque la irradiaremos es algo que no se puede esconder una vez que nosotros la recibimos espero que nosotros podamos saber que Dios nos ama que Dios nos ha dado cada paso para que usted y yo podamos regresar a su presencia Jesucristo vive después de que él murió en la cruz él resucitó y esta salvación de la que hablamos es real esta perfección de la que hablamos se puede lograr estamos buscando todas esas cualidades no solamente para parecernos a Jesucristo y decir yo soy como él estamos buscando estas cualidades y parecernos más a él para bendecir la vida de otras personas para perdonar a aquellos que nos han hecho daño para ayudar aún aquellos que se han aprovechado de nosotros para perdonar a los que nos han ofendido y para continuar llevando esta luz a todo el mundo para que sepan que el evangelio de Jesucristo está nuevamente sobre la tierra y está en su vida y en mi vida que podamos ser partícipes de este cambio que podamos llevar este evangelio que podamos comprender esta ley y que la podamos vivir es mi oración mi invitación a que podamos dejar que Jesucristo nos cambie para que podamos hacer para que podamos llegar a ser más como él en el nombre de Jesucristo amén de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo